El coordinador humanitario de Naciones Unidas en Colombia, Fabricio Horschel, manifestó su preocupación por la situación que calificó como crítica de por lo menos 200 mil personas tras el ataque de las FARC contra la infraestructura petrolera en la zona de Tumaco. Hizo un llamado a las partes negociadoras en La Habana a iniciar el desescalamiento del conflicto armado. En un comunicado tras la visita a la zona afectada por el ataque de las FARC contra la infraestructura petrolera en Tumaco, el coordinador humanitario de Naciones Unidas en Colombia, Fabricio Horschel, expresó su preocupación por la situación de por lo menos 2 mil personas que habitan el lugar. Según el comunicado, además de las limitaciones para acceder al agua, las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes enfrentan problemas de salud por la contaminación de los ríos, así como restricciones en su alimentación por la afectación del 70% de los manglares. Las consecuencias ambientales y sociales de este atentado son devastadoras para una población que desde hace años padece toda clase de impactos del conflicto armado y se cuenta entre las más pobres y abandonadas de Colombia. También dijo que los efectos del atentado tienen un impacto negativo en la confianza pública hacia el proceso de La Habana y son para los miembros de las comunidades un retroceso en los avances alcanzados durante el cese al fuego unilateral decretado por las FARC. De acuerdo con miembros de las comunidades, el cese unilateral de hostilidades de las FARC-EP trajo un gran alivio en la situación de seguridad. Ahora, en cambio, para muchos afectados por eventos como este y además por enfrentamientos entre la fuerza pública y las FARC-EP, por minas antipersonales, por reclutamiento, la esperanza está por el suelo. Además, el coordinador humanitario para Naciones Unidas en Colombia instó a las partes a acordar un cese bilateral a las hostilidades. El coordinador humanitario de Naciones Unidas en Colombia hace un llamado a poner fin definitivo a los atentados que afectan a la población civil y al medio ambiente y reitera su llamado a las partes en La Habana a acordar lo más pronto posible medidas para desescalar el conflicto armado, que pueden ser un paso hacia la definición de un cese bilateral y definitivo de hostilidades en el marco de las conversaciones de La Habana. Para el coordinador humanitario, solo con el desescalamiento se alivia el sufrimiento de la población civil y se recupera la confianza en las negociaciones de La Habana.